Y nos vamos al municipio C, que comprende barrios como Aguada, Aires Puros, Arroyo Seco, Atahualpa, Bellavista, Brazo Oriental, Capurro, Prado, Góes, Jacinto Vera, La Rañaga, La Comercial, La Figurita, Mercado, Modelo, Bolívar, Reducto, Villa, Muñoz, entre otros. Son municipios que abarcan muchísimos barrios con historias muy distintas. Recibimos al alcalde electo, Jorge Cabrera. Buenos días, muchísimas gracias por venir. Bienvenido. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Bien, decíamos, barrio es un municipio que agarra mucho. En la extensión son muchos barrios con distintas necesidades. ¿Cómo se trabaja? Bien, se trabaja en equipo. Puntualmente nosotros en este gobierno que vamos a instalar tenemos compañeras y compañeros de todo el municipio con mucha capacidad de trabajo y con mucho conocimiento. Compañeras que trabajaron en el consejo vecinal, igual que compañeros. Entonces, digo, la zona la conocemos muy bien todos. Usted mismo fue concejal vecinal, ¿no? Claro. Fui concejal vecinal y también municipal hasta el 31 de enero. Bien. Y decíamos distintas necesidades cada barrio, pero muchos de ellos además con ollas populares en este año de pandemia. Dijo en su momento, los vecinos tienen que involucrarse más. Sí, nosotros entendemos de que el trabajo nuestro, el desafío que tenemos por estos tiempos es involucrar al vecino y a la vecina y por la vía de los consejos vecinales, por las instituciones sociales y deportivas, para que conozcan, para que sepan lo que es el gobierno de cercanía, que es el tercer nivel de gobierno. Y de ahí es que pensamos el involucramiento. Las realidades las tenemos en todo Montevideo, entre la votación nacional, la votación departamental y la votación... ¿Cuánta gente votó en el municipio, en concreto, en el tercer nivel? A nosotros fueron unas 22.700 votos. ¿Qué porcentaje es? Y estamos en un 40%. Hemos crecido un poco con respecto al periodo anterior, pero no es suficiente. Nosotros entendemos que tenemos que estar mucho más altos, tal vez al doble, y para eso vamos a trabajar. Y la forma es comunicar en forma permanente, ustedes saben de qué estamos hablando, queremos llegar a las vecinas y a los vecinos con toda la tarea. A veces complica también para el elector que no se permita el voto cruzado, porque si uno eligió un partido en el cual quiere votar al intendente, después está obligado a votar en la oferta electoral de los alcaldes del partido. No puede elegir, capaz que no es el alcalde que más le gusta. Bueno... De hecho hay mucho voto en blanco a veces. Nosotros puntualmente en nuestro territorio sabemos de vecinas y vecinos que nos votaron como alcalde, porque gente que nos conoce de muchos años, de trabajo en la zona, territorial, de militancia, y tomaron por la decisión de votarnos a nosotros en el municipio. Y votar en blanco al intendente. Y votar en blanco. Y es una forma de votar cruzado también. Bueno, es gente que si pudiera votar cruzado, haría el voto cruzado directamente. Bueno, pero en este caso es tomar la opción, que es más importante. Y yo creo que por ahí es que nosotros tenemos que empezar a transitar la importancia, que es lo primero, el mal llamado tercer nivel de gobierno, que yo entiendo que es el primer nivel de gobierno, es el gobierno de cercanía. Y después el otro voto, que es el voto en blanco, que es el voto en este caso de la departamental. Bueno, esa gente que lo votó a usted, que le tiene confianza, no estaba muy contenta con las intendencias del Frente. No necesariamente. Usted sabe que en esto nosotros, como uruguayos, conservamos una tradición bastante ilógica muchas veces. Digo, creo que no hay quejas porque nosotros hemos tenido oportunidad de hablarlo con esta gente. Y bueno, no tienen nada que decir. Simplemente es que respetan una línea de familia, tradición, y todas esas cosas que los obliga o los compromete a votar en lo departamental y en lo nacional. Pero puntualmente me he detenido porque me interesa esto que usted me plantea. Y me han dicho, no, no, nosotros estamos conformes en la recuperación de los parques, las plazas, los beneficios que hemos tenido con el boleto, por ejemplo, en el transporte, con el cambio de las unidades en el transporte, con todo lo que ha hecho y construido la Intendencia en estos años. Pero bueno, es algo que es más fuerte, ¿verdad? La tradición, el respeto al continuismo ese. Bien. Uno de los temas que más importa es la basura. Usted dijo, vamos a trabajar para proporcionar estructuras para el reciclaje. ¿Qué es lo que se va a trabajar con los vecinos? Bueno, fundamentalmente queremos trabajar con las cooperativas, que es donde podemos, más que nada, nuclear la idea del reciclaje para después volcarlo al vecino común. Nosotros ya hemos estado en contacto con las cooperativas, planteándoles la forma que vamos a trabajar con el reciclaje. Afortunadamente, hasta el 27 de noviembre, cualquiera de nuestros tres candidatos y candidatas tenía la misma opinión con respecto a eso. Bueno, hay un consenso también en el resto del sistema político. La Intendenta Carolina Cosa se reunió ayer, por ejemplo, con Peña, el Ministro de Ambiente, para elaborar políticas en conjunto. ¿Se puede sumar usted al diálogo en ese sentido? Para favorecer el reciclaje de la basura de Montevideo. Totalmente. Yo creo que nosotros, el 27 de septiembre, se terminó por un gran periodo las campañas electorales. Ahora tenemos que comportarnos como uruguayos, como montevideanos. Y en eso vamos. Y nosotros como montevideanos tenemos un gran desafío, que es limpiar nuestra ciudad. No es que la ciudad esté sucia, es que la ensuciamos nosotros. Entonces, desde ahí tenemos que construir conciencia y por eso estoy hablando de las cooperativas. Afortunadamente, se han construido muchísimas cooperativas en el territorio nuestro y en Montevideo. Y eso nos va a permitir la posibilidad de reunirnos con todas las cooperativas para plantearles la forma de reciclar y le vamos a tener que dar el apoyo correspondiente desde la Intendencia. ¿Habló directamente con la Intendenta de esto, de este tema? Sí, sí. Lo hemos hablado en muchas oportunidades con los tres candidatos en su momento y puntualmente con la Intendenta. Y les puedo asegurar que este es un tema que a la Intendenta le preocupa y mucho. Queremos terminar este periodo de gobierno con Montevideo mucho más limpio. La aspiración siempre va a ir a más del resultado, pero es el gran desafío nuestro por allí. ¿Y los vecinos qué preocupación le ha hecho llegar? La principal, la iluminación, los espacios públicos, la basura, la seguridad. Bueno, nuestro municipio puntualmente, ustedes sabrán, es el corazón de Montevideo que da el oxígeno por su cantidad de parques, plazas y áreas verdes. Nosotros ya, nuestros gobiernos anteriores han venido creando las plazas hoy. Nosotros vamos a tratar de disminuir un poco la inversión allí en el mantenimiento de plazas y parques, pero aumentar la inversión en lo que son veredas y accesibilidad. Vamos a apostar y a trabajar muy fuerte en las veredas y accesibilidad, ¿verdad? Que ese es un tema que... ¿Y hay presupuesto para eso? Y vamos a hacerlo. Eso depende de la intendencia. ¿Eh? Las veredas dependen de la intendencia. No, no, estamos haciéndolo nosotros en nuestro municipio ya. Ustedes pueden circular por lo menos las últimas horas que se hicieron en Barrio Reus, Luis Alberto Herrera, desde Millán hasta Burgues casi. Y se está siguiendo para adelante. Vamos a seguir trabajando con las veredas y con el corte de raíces, porque en muchos lugares tenemos árboles viejos muy años o con raíces grandes. Claro, y que además por respetar las raíces estamos dejando un espacio de pasaje de dos o tres baldosas que es imposible pasar para cualquier peatón y mucho más con una silla de ruedas o algo así. Esa es nuestra gran preocupación. Jorge Cabrera, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, a las órdenes, cuando gusten. Igualmente. Gracias. Facu. El mes aniversario de Vía Conforti.